¡Suscríbete al canal! 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 se cubra todos los días, ya sea con tierra o con algún otro material, y haya un estricto control del manejo de los lixiviados y del biogás. Los rellenos sanitarios actuales, modernos, a los que le debemos de apostar, entre otras cosas, incluyen que los lixiviados sean reinfiltrados, que no se dejen escapar, para que con ello podamos acelerar el proceso de la degradación de la basura. Oaxaca, como lo comenté, ingeniero, ha sido pionero. Tenemos aquí algunos aspectos, precisamente, de este relleno sanitario. Ha sido pionero en el manejo de la basura. Usted conoce perfectamente esta zona. Usted estuvo trabajando durante, ¿cuántos? Cinco años, ¿verdad? Sí, casi seis años. ¿Por qué no nos narra un poquito? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que ustedes ven ahí son imágenes de cómo se fue dando la transformación. Las primeras imágenes mostraban cómo era el sitio en el 2000, 2005. Estas últimas imágenes muestran la situación actual que tenía el relleno sanitario antes de que nosotros fuéramos prácticamente expulsados violentamente. Como se ve, pues hay una diferencia enorme. Se ve, evidentemente, un trabajo basado en métodos de ingeniería. Como podemos ver ahí, todo el área que vemos en la imagen, pues son las plataformas que se recuperaron justamente haciendo un saneamiento de todos los espacios. Esas líneas que se ven en el lado izquierdo, pues son simplemente líneas de vegetación que se colocaron sobre los taludes. Con la idea de cambiar la imagen y también de evitar la erosión. Ahí vemos unas canchas de fútbol y de pasto artificial únicas, a mí me parece, en un sitio de exposición final recuperado, en nuestro país por lo menos. Ahí vemos los taludes también con una serie de atributos. Esos círculos blancos son arriates donde en medio, por la imagen, por la distancia no se ven, pero hay bugambilias ahí. También vemos ahí otras dos canchas, una cancha de fútbol, soccer, de usos múltiples. En la parte del fondo vemos una laguna, en la laguna que en su inicio fue una laguna de lixiviados, pero que fue saneada y convertida en un reservorio de agua pluvial, donde se cultivaba la tilapia, caso único en el mundo, yo no conozco ninguna otra referencia. Es el único sitio donde los lixiviados se captaban y no se dejaban escurrir sobre la vialidad y se reinfiltraban para, como decía, acelerar el proceso de degradación de la basura. También observamos ahí unos paneles solares. Es el único relleno sanitario con paneles solares para aprovechar la energía solar, convertirla en energía tradicional y mover los extractores que nos permiten extraer el biogás que se genera por la estabilización de la basura. También, único caso en nuestro país. O sea que ese sitio prácticamente estaba quedando listo como para que fuera, en lugar de un pasivo ambiental, un sitio que fuera aprovechado. ¿Para qué? Para tener problemas productivos con el cultivo de la tilapia, generar energía con el biogás que ya se estaba extrayendo, aprovechar las plataformas para poner paneles solares y generar energía a partir del sol y tener un estricto control sanitario, sobre todo con los lixiviados, porque como mencioné, los lixiviados, que son los líquidos que atraviesan la basura, puede ser, más bien son hasta 100 veces más contaminantes que las aguas negras. Esa es la gran diferencia entre un tiradero y un relleno sanitario. Un espacio dedicado para la atención de la basura, pero que no tiene esta gran acumulación de desperdicios. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ingeniero Jorge Sánchez Gómez, nuestro invitado del día de hoy. Auditorio, estamos en la señal 071 de ICI y esto es Espacio Ciudadano. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 0180077628 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!